Por eso que me dicen 8, a mi me dicen más que usted Pero a mi me están viendo más que a ti Ay, ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice amiga? Nada ¿Amiga quién dice? Ya sabes, sí o no Usted se muere que yo la besé Haga después un besito Ay Ella se moría de ganas, ella se moría de ganas Amiga, otro Amiga, otra Amiga, otra Porque yo soy género, o sea, amiga Otra amiga Pero sin colocar la mano otra vez No, ahí está Uy, ya dijo, navidad Año nuevo Vía nueva Igual amiga, no trajo acción con Lina Porque no te lo va a regalar Amiga, amiga ya se le había dado Ay, sí